Y volvemos con María José Zavala a la capital de los Llanos Orientales, a Villavicencio. María José le preguntaba, ¿cuál es el ambiente para las próximas horas y días? ¿Qué dice la gente? ¿Usted como lideresa van a seguir marchando? ¿No continúan el paro? ¿No van a haber concentraciones? ¿O aquí acabó todo? Bueno, lo primero que sabemos es que aquí no acaba todo, pero estamos esperando a que dice el comité de paro porque va a pasar algo en Villavicencio muy particular en todo el meta. Y es que entramos a confinamiento a partir de mañana, es de las 8 de la noche, hasta el lunes. Entonces no podemos salir, vamos a ver qué tipo de actividades podemos promover para no quedarnos sin hacer una actividad en Villavicencio. María José, la pregunta es, en esta convocatoria, usted mencionaba jóvenes, mujeres, pero ¿quién los congregó? ¿Quién jaló? ¿O la gente fue llegando sola convocada por redes sociales? Bueno, fuimos llegando convocada por redes sociales, el comité del paro, los jóvenes por medio de las universidades, los colectivos, las organizaciones sociales, incluso muchísimas personas no llegaron por el comité del paro, porque pues también hay una discusión ahí en temas de relevo generacional. Digamos que muchos no estamos de acuerdo que se politicen este espacio, sino por el contrario, la ciudadanía libre decidió ir a salir contra de la reforma. Es más, contamos con personas que son uribistas y que en este momento están en contra de la reforma tributaria. María José, muchísimas gracias, muy amable desde la capital de los Llanos Orientales, la ciudad de Villavicencio, donde hubo una congregación impresionante. El parque central se llenó, como lo vieron en las imágenes, nadie lo esperaba, y después fue disuelta la concentración por la policía, particularmente por el ESMAD. Muchísimas gracias, María José. Gracias, Ariel. Muy bien, esto es María José Zavala. Ustedes han visto, estamos en Canal Capital, en este especial de Noticias Capital, de todo el servicio informativo, un recorrido por todo el país, por toda la ciudad, con personas y periodistas en vivo, toda la información la tienen acá. Y con esto nos vamos con otra ciudadana para Tunja, con ilusión Duarte. Hola, ilusión, ¿cómo estás? Muy bien, Ariel, un saludo especial para ti y para todas las personas que nos ven. Cuando empezaron a llegar los videos de Tunja y las concentraciones tan impresionantes que nadie esperaba, ¿ustedes esperaban esto o no? Sí, Ariel, la verdad que sí. Nosotros en Tunja hemos tenido una gran acogida de la gente, siempre por las causas justas, y esta no es la ocasión. La verdad, la gente está muy inconforme. Sobre todo hoy en este caso, por la reforma tributaria, pero también por todo este manejo que ha tenido el gobierno, hemos tenido siempre un movimiento social estudiantil muy, muy, muy fuerte, tanto de universidades públicas como privadas, además de movimientos sociales de trabajadores, sindicatos, hoy estuvieron plazas de mercados, pensionados, sectores comerciales que han estado súper afectados con esta pandemia y que pues esta reforma tributaria pues en efecto los afectaría muchísimo más. Tuvimos, por ejemplo, apoyo de mucha gente que pese a que no pudo salir a marchar con nosotros, estuvo desde sus ventanas, desde la movilización y desde la organización del paro, se les indicó que por favor pusieran afiches quienes no pudieran salir, que por favor pusieran trapos rojos y pues esto lo encontramos durante todas las marchas. Entonces, mientras estuvimos caminando por alrededor de la ciudad, vimos diferentes manifestaciones en distintos sentidos. Quienes pudimos y nos atrevimos salir a marchar, pese a las condiciones de la pandemia, pues estuvimos viendo siempre el apoyo de la gente, muchos abuelitos, muchos pensionados desde las ventanas salían haciéndonos apoyo, saliendo con la olla y con la cacerola, que eso por supuesto a quienes estamos marchando nos motiva mucho más a seguir. Ilusión. La otra pregunta, el Comité del Paro está en una reunión extraordinaria definiendo qué va a pasar. Sabemos que Tunja también está pasando por un momento de la pandemia. De momento, ¿qué se escucha en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil? ¿Cuál es el paso a seguir o van a esperar la instrucción del Comité del Paro? Bueno, Ariel, te cuento que en términos de la movilización de hoy, tuvimos la fortuna de tener una jornada muy tranquila. Tuvimos en realidad quienes pudimos caminar durante toda la marcha y en diferentes sectores que estuvo en la ciudad de Tunja, justo evitando las grandes conglomeraciones, vimos muy poca policía. Y eso anima mucho a la gente a estar tranquilo, porque evita como que haya de parte y parte la posibilidad de los disturbios. Entonces, en ese sentido, a mediodía llegó una parte como muy tranquila que empezó a llover y pues se dispersó la movilización de la Plaza de Bolívar, pero la gente sí quedó muy animada. Entonces, sabemos que esta noche hay un cacerolazo y estamos súper pendientes de lo que digan los líderes del Comité del Paro. Y por supuesto que Tunja, con todos sus movimientos sociales, Boyacá, todos sus municipios, Sogamoso, Duitama, Nobsa, Soracá, Huicán, Siachoque, y todos los municipios que han estado muy pendientes de la marcha, pues estaremos esta noche en el cacerolazo. Ilusión, muchísimas gracias. Mucha suerte allá en el departamento de Boyacá. Y usted que está en Tunja, muchísimas gracias. Y el feliz tarde.